¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? ¿Qué es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington? Lo más importante dentro de este contexto de vocación y de vida y de llamado a Dios es que, gracias a Dios, nunca pienso que he perdido la alegría de la comunicación con el Señor en la solidez de una oración y, por supuesto, con el regalo infinito que puede tener un sacerdote, que es el poder celebrar la Santa Eucaristía y celebrarla para sí mismo y para los otros. Entonces, pues realmente es ahí donde hay una serie de puntos donde uno siente que evidentemente el llamado de Dios está adentrándose en el corazón, crece a lo largo de los años, pero siempre encuentra uno que se llama, te proyecta al servicio, al amor a los otros. Perdiéndonos a nosotros mismos, encontramos nuestra vocación y nos hallamos en el amor de Dios y al servicio de los más necesitados y de los más pobres. Pues, excelente, señor Obispo. Yo sé, he escuchado bastante sobre el trabajo que usted ha realizado en Caridades Católicas y la misión, y ahora que comparte con nosotros la experiencia de ser inmigrante, creo que es algo que todos, la gran mayoría de latinos nos podemos identificar. Y de cierta manera es como ir a las periferias también, ¿no? Como inmigrantes nosotros en esa misma experiencia nos vamos a las periferias y las periferias se convierten en nuestra realidad. Y el hecho que usted lo haya vivido en carne propia es algo que, pues, no solamente es admirable, pero que usted esté dedicando ahora su misión, su vocación en encontrar a la gente, seguir encontrando a Dios aquí en las periferias, yo creo que es algo espectacular. Y gracias otra vez por ayudarnos a abrir este tema, ¿no? El tema que tenemos aquí es Involúcrate, llevando la buena nueva a las periferias. Y creo que usted lo mencionó, ya mencionó de que, al parecer, en mi opinión, por lo menos, esto de involucrarse, esto de salir a las periferias, esto de responder a esto es un llamado, ¿no? Respondemos a un llamado. Y creo que cada uno de nosotros, de cierta manera, hemos escuchado ese llamado. Pero yo creo que, entrando un poquito, profundizando más en nuestra identidad como cristianos, ¿de dónde es que viene este llamado que nosotros sentimos, esta espinita que no nos deja en paz? ¿De dónde proviene? Sí. Valería la pena responder con una anécdota personal que tengo de cuando era un adolescente y comencé a pensar en el sacerdocio como una posibilidad. Y fui y le compartí a mi director espiritual que yo quería ser sacerdote. Y el director espiritual se quedó mirándome y me dice, ¿y qué dice Dios al respecto? Es ahí donde totalmente sintonicé qué quiere decir ser llamado y cómo hay una raíz fundamental para la identificación de la misión y de lo que Dios quiere en mi vida, que es la oración. La oración es algo fundamental y en ese sentido, a Dios gracias como católicos, tenemos tantas posibilidades de orar. Cuando vamos a una iglesia y vemos que la lámpara arde al lado del tabernáculo, sabemos que es la presencia, la presencia de nuestro Señor Jesús. Es ahí donde realmente el diálogo comienza, en el silencio y en el amor de Dios que se hace hostia para cada uno de nosotros y para la contemplación de su presencia y de su palabra. Es ahí donde realmente la intimidad con Dios tiene que tomar el punto fundamental. Muchas veces estamos tan atosigados de proyectos, de urgencias, de sueños, de dificultades, de trabajos, de carreras, de compromisos, de cuentas, de cheques, de cantidad de cosas que a lo mejor son importantes, pero como recordamos Marta y María no podemos estar corriendo alrededor de la casa sin tomar un tiempo para escuchar la voz de Dios. Entonces, como realmente la vocación no es algo que pasa una sola vez en la vida, no es algo que yo encuentro y ya sé y me voy contento por el camino. La vocación tiene etapas, la vocación tiene capítulos y son capítulos que están acompañados por la voz de Dios y si no están acompañados corremos el riesgo de irnos por el sendero que no nos corresponde. Porque muchas veces también es terquedad del ser humano, querer ir a la izquierda cuando todo en la vida está diciendo que vayamos hacia la derecha. Entonces, es necesario también pensar que Dios nos habla, Dios nos manda mensajes, nos pone personas, nos pone individuos, nos pone una linda predicación de un sacerdote, un diálogo en la confesión, un momento de oración, una lectura en el Evangelio que nos inspira y nos hace ver cuál es la voluntad de Dios y a qué vocación estoy llamado. Y con base en esto, pues me abro con infinita alegría a decir, sí, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y entonces, cuando nos sentimos a lo mejor un poco perdidos, que no entendemos lo que está pasando, muchas veces eso le pasa al inmigrante. Recuerdo cuando llegué a esta nación, yo no entendía muy bien lo que estaba pasando en los primeros seis meses, un año. Y era muy complicado entenderlo en ese momento. Y luego lo entendí al paso de los años y a los 20 años de haber vivido ese primer año intenso, pues realmente entendí cuál era el mensaje. Pero también le di gracias a Dios porque fui dócil a la voluntad de Dios, que muchas veces uno no entiende, pero que en fe tiene que abrazar y aceptar y saber que Jesús va caminando contigo. Entonces, básicamente, la alegría de esta vocación, como bien lo decías, Javier, es entender que Jesús te necesita y te necesita para los otros. Sabemos que tenemos en este momento un gran pontífice, un gran papa que nos está recordando todos los días cómo esta iglesia, Papa Francisco nos dice, esta iglesia tiene que ser misionera, tiene que salir a las periferias. Y cuáles son las periferias, pienso que la caridad comienza por casa, a lo mejor hay que salir de la iglesia a la periferia del hogar, porque nadie puede ir a predicar amor cuando el hogar está vacío en el amor. Entonces, primero hay que llenarse de ese Jesucristo, de ese amor, de esa experiencia, para poder ir a entregar algo, entregar a alguien que no conozco, pero que necesita ese instrumento de Dios para que Dios entre en la vida de esta persona. Entonces, es una vocación en donde sabemos que los laicos están llamados a evangelizar, a lo mejor de palabra, pero también con un profundo testimonio de vida. Es ahí donde realmente yo pienso que se tiene que cifrar todo lo que hacemos al día, a la vida diaria, precisamente en ese sentido de abrirnos a esa comunicación y a esa amistad con nuestro Señor Jesús. Y yo creo que me gustaría entrar un poquito a ver. Hablando sobre las herramientas, porque yo recuerdo hace unos años fui a Guatemala, llevé un grupo de jóvenes allá después de un huracán que devastó completamente una parte del país. Y cuando llegamos ahí nos sentimos tan impotentes, ¿no? El sufrimiento, gente que había perdido sus casas, gente que había perdido lo poco que tenían, se los llevó las aguas. Y entonces nosotros llegábamos de aquí, de un país desarrollado, pero realmente sin tener nada que ofrecerles en ese momento. Nos sentíamos como que, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo en este momento estoy aquí con esta persona? Y yo creo que esa es una experiencia de muchas personas que van a las periferias, que se sienten, ¿por qué yo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Y qué tengo yo para ofrecer? No sé si podría darnos algunas ideas sobre eso. Muchas veces hay algo que tenemos que aprender y es que cuando vamos a la iglesia y el sacerdote habla de una cruzada de solidaridad y estamos siempre en una banca compartiendo con otros, siempre la intención general, es decir, si eso lo tiene que hacer el de lado, el que está al frente o el que está atrás. Siempre estamos pensando que el otro tiene que hacerlo, pero nunca pensamos que el anuncio es para mí. Dios interpela con su palabra en la oración y nos indica de una u otra forma cuánto nos ama y porque nos ama nos necesita. Cuando dialogo con jóvenes o niñas que de una u otra forma están sintiendo una llamada vocacional en su vida, la única forma que uno puede aconsejar a una persona que está siendo tocada por el Espíritu Santo e invitada por Jesús para hacer un seguimiento radical con su vida al servicio de Dios y en Dios a los hombres, es pensar que si yo no respondo cuántas personas se van a quedar a lo mejor sin el sacramento del bautismo, sin las eucaristías, sin las confesiones, sin el líder del grupo juvenil, sin la atención en el hospital, o en la clase del estudiante, o en querer velar por los niños. Es decir, muchas veces la ausencia de mi sí tiene consecuencias, no porque otros no estén llamados, sino porque la llamada era para mí. Y en ese sentido entonces creo que todos tenemos que ser profundamente responsables y volver a decir, como siempre lo cantamos, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Un corazón generoso despierta grandeza en el ser humano. Es un reto, pero es un reto que lo tenemos que abrazar con un gran espíritu de felicidad, porque si hay algo hermoso en la vida del ser humano es que Dios nos ha mirado, nos ha amado y nos ha llamado. Y yo creo que de cierta manera cuando uno tiene miedo, uno tiene un temor de responder este llamado, pero tenemos la certeza de que tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Y de dónde proviene esa certeza de que tenemos las herramientas? Claro. Ahora, esas herramientas, como lo hemos venido reflexionando desde el inicio de esta conversación, Javier, vienen en la vida sacramental de la iglesia muy bien marcada. Hemos sido amados y llamados y encontrados por Dios en el sacramento del bautismo. A la vez, Él nos ha seguido acompañando y nos ha brindado su presencia, su cuerpo y su sangre en el sacramento de la Eucaristía. Ese es precisamente el alimento espiritual, que es constante y es permanente para quien camina en la presencia de Dios todos los días de su vida. Como suelo decirle a los grupos de niños de confirmación, les digo, ¿qué le pasa a una mata que es verde, que es frondosa, pero se le priva del agua? Todos dicen, se muere. Lo mismo es precisamente para un trabajador en el campo de Dios que no cuenta con el alimento eucarístico. Fracasa. Es decir, sin Jesús no podemos hacer nada. En vano nos vamos a cansar. Es como la vid que no está conectada. Es precisamente como esa rama que está desprendida y no puede producir fruto. Entonces, ese sacramento de la comunión, de la Eucaristía, es precisamente ese Jesús con nosotros, en nuestras manos, en nuestro paladar, en nuestro espíritu. Alimento diario, que está evidentemente enriquecido por el último sacramento de la iniciación de la vida cristiana, que es el sacramento de la confirmación. Sabemos bien que esa es la plenitud del Espíritu Santo y derramado en nosotros por el sacramento de la confirmación, nos ha dado los dones y los carismas de ese Espíritu Santo para hacer una tarea no a nombre propio, sino a nombre de Dios. Es decir, es algo muy importante también en el desarrollo de toda esta misión. Somos fortalecidos por el Espíritu y la presencia de Dios para que como personas seamos disminuidos, que a la medida que desaparecemos, la gente pueda reconocer el rostro de Cristo, que es el que vive en nosotros por la acción del Espíritu Santo. Entonces, toda esta misión, toda esta elaboración dentro del contexto misionero de la Iglesia, la tenemos que hacer de una forma muy impersonal, entendiendo eso como una acción donde mi yo disminuye. A Dios no le podemos interponer el yo, sino es el tú con mayúscula, y en el tú con mayúscula comenzarán a aparecer los tú con minúscula, que son nuestros hermanos y hermanas sin necesidad. Pero evidentemente cualquier acción que emana de la experiencia de la oración tiene que ser vivida en un auténtico espíritu de humildad, de negación, y por esa negación entregar la grandeza de Dios, que es el que realmente nos ha llamado a construir este mundo, a continuar dando lo mejor de nosotros a una sociedad que experimenta la ausencia de Dios y que evidentemente la necesita y se le dará precisamente por los instrumentos que Dios llama a este mundo para trabajar en nombre de su palabra y de su Evangelio. Bueno, entendemos que el bautismo y la confirmación ya nos han dado las herramientas y las responsabilidades para llevar el Evangelio a las periferias. Cuando nosotros salimos a las periferias, ¿qué pasa con nosotros? Cuando nos encontramos con estas personas, nuestros hermanos, ¿qué sucede? Hay un periodo de crecimiento y el crecimiento está dado por la transformación. Muchas veces salir a una periferia o salir de nuestro propio entorno nos trae un punto de conocimiento de realidades que ni nos imaginamos otros podrían estar viviendo. Claramente hay algo que es muy importante. ser capaz de solidarizarme, de igualarme en el sentido de sentir y compartir el dolor o los problemas que otros puedan tener y no ser impermeable a las grandes dificultades es que aún así en nuestra nación, en nuestros parques, en nuestras calles, la gente vive a diario, es realmente algo muy importante en la vida cristiana. Me explico con un ejemplo. En la arquidiocesis de Washington solemos una vez al mes salir a visitar a los indigentes que duermen en las calles, en los parques de la ciudad, en las calles. Y algo que siempre nos llama la atención es que el indigente se alegra cuando nos ve y siempre tiene una sonrisa para ofrecernos. ¿Por qué una persona que no tiene ni un don de reclinar la cabeza? ¿Por qué una persona que está expuesta muchas veces al frío, al calor, al clima que es realmente inclemente para los seres humanos? Aún así, con todas estas grandes dificultades, tiene una sonrisa para ofrecer una alegría, una mano amiga, una estrechón de manos y, ¿por qué no?, hay veces hasta un abrazo. ¿Por qué? Hay encuentro humano y en ese encuentro humano también muchos de ellos piden oración, quieren rezar, quieren orar, quieren compartir. No es mucho lo que se les entrega y, entre otras, no quieren mucho porque no pueden ni tienen cómo cargar. El indigente es ligero de equipaje. Pero nos enseña que muchas veces ese desfortunio que tiene su existencia es una oportunidad también para celebrar la vida, la solidaridad, el amor y la compasión de otros seres para con él mismo o ella misma. Entonces, ahí es donde realmente decimos, cada vez que salimos de nuestro entorno, de nuestra iglesia, de nuestra eucaristía y vamos a encontrarnos con el rostro de Jesús, pues evidentemente es transformador porque muchas veces regresamos a nuestras parroquias, regresamos a nuestras casas sabiendo que tal vez los problemas que tenemos no son tan graves como los que realmente pueden experimentar otros. Como dice el adagio popular, nadie sabe con la sed que bebe otro hasta que no realmente llegamos a la experiencia y al diálogo con este ser humano. ¡Gracias! 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 A su excelencia, antes de darle la última palabra, solamente quería leer esta pequeña invitación del Papa Francisco que le dio a los jóvenes en la jornada mundial en Río de Janeiro a su primer viaje del Papa. Muy sabio porque estoy seguro que son muchos los jóvenes que nos están escuchando. Exacto. Y recordemos que el joven es el que se siente joven, el que tiene un corazón joven. Exacto. Entonces, precisamente es una exhortación que me imagino va a llegar en una forma muy importante a todos los que hoy nos están escuchando. Exacto. Y pues sí, estas son las palabras del Papa, refiriéndose a los jóvenes, diciéndoles este llamado. Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío. Va a haber. Que acá en Río va a haber lío. Va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Así que el Papa nos invita a salir y a hacer lío. Y pues con estas palabras le agradezco su tiempo y le dejo la última palabra, su excelencia. Bueno, Gustavo, yo creo que hemos tenido una reflexión en profundidad acerca de nuestra vocación. Muy importante que hoy todo el mundo salga convencido. Dios me llama y Dios me ha dado una vocación. Estoy aprovechando las herramientas que es la vida sacramental que la iglesia me ofrece para el crecimiento y la experiencia de Cristo. Y si me enamoro de Cristo, pues evidentemente corro hacia la periferia para encontrarme con el necesitado, con el pobre, con el refugiado, con el inmigrante, con el que no tiene voz, con el que no tiene rostro. Pero no solamente es una teología del encuentro, sino como bien nos lo recuerda el Papa Francisco, es una teología del acompañamiento. Entonces, recordemos, solidaridad viene de un término, de una palabra en latín solidum, que significa precisamente presente, estable. La solidaridad es el fruto de todos los días de mi vida. A la manera que respiro, a la manera que tomo los alimentos, pues también los frutos de mi corazón, de mi experiencia de fe, de amor y de esperanza, tienen que ser reflejados en ese sentido de solidaridad. Entonces, ojalá podamos realmente impulsar esta iglesia en la América, para que, convencidos de que tenemos una misión, no vacilemos en realizarla en el nombre y para la gloria de Jesús. Muchísimas gracias. Encantado. Mucho bien. Está bien. Gracias.